Mujer fuerte, mujer santa, ¿cómo mi suerte fue tanta? Dos. Ahora quiero cantar a la reina de mi hogar. ¿Qué tendrá tu mirar, tu forma de conversar? Cinco lustros no son nada para un alma enamorada, pues nuestro amor dulce y tierno será un amor sempitano. ¿Qué tendrá tu mirar, tu forma de conversar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!